El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, se reunió con diferentes empresarios en el departamento de Aguachapán y brindó detalles sobre el trabajo que se ha realizado para minimizar la delincuencia y así erradicar las extorsiones. Hemos reducido en un 45%. Por aquí hay unos municipios de Aguachapán, me pueden decir ustedes que el plan control territorial algunos dicen no funciona porque muy probablemente en sus colonias o en sus cantones todavía hay pandilleros que se mueven en ese sector. Hay diferentes proyectos que están por realizarse y se espera establecer un diálogo con diferentes sectores de la población para conocer la problemática y buscar soluciones. Por eso también la fase 2 del plan control territorial se llama oportunidad que es la prevención de la violencia en aquellas comunidades donde tenemos mayor incidencia delincuencial. Es decir, quitarle a las pandillas el caldo de cultivo que son los jóvenes y pasarlos a programas deportivos, culturales, educativos y por eso es que necesitamos alcaldes comprometidos con el plan control territorial. Los aguachapanecos están satisfechos por las acciones preventivas que se han ejecutado y ven de manera positiva el trabajo que se ha realizado por parte de las autoridades de seguridad. Durante estos últimos meses la baja de los homicidios ha sido bastante fuerte, las extorsiones, nosotros como sector empresarial hemos siempre sido afectados con la delincuencia, con las extorsiones y gracias a Dios de unos meses atrás todo ha ido bajando de una manera bastante fuerte. Puede invertir más ahora en aguachapaneco porque uno se siente un poco más seguro del control territorial que está funcionando aquí en aguachapaneco. Las estadísticas de homicidios han disminuido debido al plan control territorial y los cambios son palpables con resultados favorables en beneficio de los habitantes del territorio salvadoreño. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Cris Navarro para Punto Noticias.